El Instituto Nicaragüense de Turismo e INIFON presentaron a los gobiernos municipales el mapa nacional de turismo, una plataforma digital donde podemos conocer más sobre la gastronomía, cultura, tradiciones y variedad que hay en cada espacio. Elaborando, impulsando y ejecutando planes especiales. Tenemos planes especiales en aquellos municipios donde la mayor afluencia de los visitantes de la operanía anteceda, por ejemplo San Juan del Sur, tenemos un plan especial que articulamos la alcaldía, la empresa privada, las instituciones de nuestro gobierno. Es un plan que abarca no solo los temas de seguridad, sino que además de los temas de seguridad, de brindar condiciones básicas a la familia. Con la llegada de la Semana Santa, esta herramienta será importante porque en los diferentes clips se muestra un calendario de actividades religiosas y turísticas para nacionales y extranjeros. Como les comentaba, pueden encontrar información de los 153 municipios, con un simple clic en cada uno de estos municipios o en cada uno de los departamentos. Hay una información general de Nicaragua como país y luego hay una información por cada uno de los departamentos y las dos regiones autónomas. Nicaragua continúa fortaleciendo su oferta turística y marca país para la atracción de turistas e inversiones, además del excelente clima de seguridad ciudadana y paz. Nicaragua continúa. Nicaragua continúa. Nicaragua. 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 Nicaragua.